La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos realiza una visita a esta entidad sureña luego de cuatro años de que esta comisión solicitara la adopción de medidas especiales para garantizar la vida e integridad de los habitantes de comunidades en Chiapas desplazadas por distintos conflictos. Esta semana realizan una visita de supervisión a la entidad. Araceli Cruz López, vocera de los desplazados del ejido Puebla, Chenaló, sostuvo que se han cumplido seis años de su desplazamiento forzado por un conflicto postelectoral y siguen sin garantías de seguridad, acceso a la salud y a la educación. Además, no han sido detenidos los grupos paramilitares responsables del asesinato de su padre cuando los desplazaron en 2016. Respecto a la inspección de la Comisión Interamericana, asegura que no fueron convocados y solo tienen conocimiento de la visita por la difusión en los medios de comunicación, pero directamente a estas familias desplazadas no las han llamado. También nos tiene muy olvidado esta Comisión Interamericana, no veo cuál es su voluntad de resolver este caso, no veo que también estamos incluidos en este desplazamiento que según mencionaba que hay muchos desplazados. La Secretaría de Gobernación informó que la visita concluirá el próximo 15 de julio y tiene el fin de constatar la aplicación de las medidas solicitadas para 22 comunidades soxiles en los municipios de Chenaló y Aldama. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, denunció que el Estado mexicano no había tomado acciones efectivas para garantizar la seguridad de las personas que viven y transitan dentro de estas comunidades, lo que motivó a la Comisión avalar la visita actual. De acuerdo al informe elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, tan solo durante 2018, un total de 5.000 personas se sumaron a las cifras de desplazamientos forzados en Chiapas. Claudia Lobatón, Meganoticias.